¿Qué es la ley de la ley? ¿Qué es la ley de la ley de la ley? Es perfectamente claro y por eso es que, por ejemplo, Cargill o Riopaila, para ocultar la violación de la ley, y es una manera de confesar el delito, crean un montón de empresas para que sea cada empresa la que compre una parcela y después las suman, las convierten en una gran hacienda de 40.000, 60.000 hectáreas. Pero el propio modus operandi de hacer compras fraccionadas es una prueba de que ellos eran conscientes de que estaban violando la ley y que intentaron ocultarlo. Yo creo que es clarísimo que la voluntad fundamental del presidente Santos es proteger estos negocios. Pues recordemos cómo, digamos, durante un tiempo muy largo alcahuetea, digamos, el hecho de que el embajador de Colombia en Washington, el doctor Urrutia, estuviera involucrado en estos negocios. Es más, el doctor Urrutia renunció hace como tres meses y todavía sigue de embajador en Washington. El presidente Santos eso le parece muy normal a cuando es un acto grave de corrupción. Es evidente que el nombramiento de Rubén Darío Lizarralde tiene que ver con seguir defendiendo estas políticas de acumulación de tierras. Y están preparando una ley que hemos llamado la ley Urrutia, que tiene como uno de sus filos, digamos, legalizar estas ilegalidades. Pero además quieren modificar la ley 160 para que lo que hoy es ilegal deje de ser ilegal para poder producir acumulaciones de tierras inmensas. Porque aquí al final no solo violan la ley, sino que es una política calculada para entregarle porciones enormes del territorio nacional a superpoderosos inversionistas y principalmente extranjeros. Esta política es parte de la extranjerización de las tierras rurales de Colombia.